El sector turístico, aprovechando atractivos como volcanes, lagunas, páramos, islas y playas, se convierta en la principal fuente de ingresos no petroleros del país en el 2018. Es el objetivo de estimular la calidad turística a través de los premios Q. Sean los ciudadanos los que premien y reconozcan la calidad y la excelencia. Esa debe ser la marca diferenciadora del Ecuador. Los premios destinados a la calidad turística se desarrollarán en dos categorías, nacional y local. En las categorías nacionales se encuentran ciudad más amigable, playa más limpia, ciudad más segura, baños más limpios en carreteras y mejor nota turística. Aquí los municipios deberán contribuir para que sus ciudades sean reconocidas, asegura la directora de turismo de Manta. Es necesario que cada uno de los cantones empiecen a mejorar en los temas de calidad para así poder competir con grandes países a nivel mundial. Mientras que en los locales se encuentran alojamiento favorito, mejor anfitrión turístico y restaurante favorito, El gremio de taxistas es uno de los sectores que desea convertirse en el mejor anfitrión. Un taxi equipado con kit de seguridad, con un taxímetro con cumplimiento de la ley, con dinero electrónico preparado y capacitado. Obtener la marca Q será un símbolo de prestigio con el que al momento 278 establecimientos cuentan. Traspasar estrictos controles que certifican calidad, profesionalismo y seguridad. Isaías Cruz, TC Televisión.